Ahora les voy a platicar cómo podemos hacer el contour de la nariz. Es muy importante que antes de aplicar el contour ya tengamos nuestra base o nuestro polvo. Vamos a agarrar el producto que utilizamos para hacer contour en nuestro rostro con un pincelito que esté un poquito fluffy y vamos a empezar de donde nace nuestra ceja muy tenue hacia abajo. Tenemos que hacer esto muy sutil porque no se pueden ver las dos líneas. Hacemos lo mismo del otro lado hasta la punta de la nariz. Si nuestra nariz es muy larga vamos a poner también el contour, el cafecito en la punta para achatarla. Si es muy ancha ponemos un poquito en las aletas de la nariz. Y si lo que queremos es respingarla con el mismo contour donde inicia la bolita de la nariz vamos a trazar como una línea para dar este efecto como que estamos respingando la nariz. Entonces paso número uno de donde nace la ceja nos bajamos en forma recta, derechita y angosta para hacerla delgadita. Para que no se vea tan larga ponemos un poquito de café aquí también para hacerla más angosta en las aletas de la nariz tantito café. Y si la queremos respingar ponemos un palito aquí para dar este efecto como de hundimiento y que se respingue. Podemos también poner un poquito de highlight ya sea claro, perdón, ya sea luminoso o mate en la punta de la nariz y en el puente de la nariz. Si tenemos protuberancia aquí es mejor no poner nada que ilumine para no acentuarlo más. Si nuestra nariz fuera un poquito chueca o desviada mejor no hacemos ninguna corrección porque lo podemos acentuar más. Entonces para hacer nada más delgada la nariz si es recta podemos hacer esta carreterita y aquí ponemos otra vez cafecito. Ojo, es muy importante difuminarlo para que no se vean las dos líneas. Podemos ayudarnos de nuestra yema, de un pincel limpio para difuminar el exceso pero lo café solamente va aquí. Otro truco es que con nuestro corrector, cuando pongamos en la ojera el corrector nos subamos a esta área de la nariz que es donde empieza a levantarse para que esto se ilumine y cuando pongamos la carreterita café todavía se vea nuestra nariz más delgada. Y listo. ¡Gracias!